Música Muy buenas retroamericanos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Admarotro Games a un nuevo episodio de Resident Evil 0 presente en este recopilatorio de Resident Evil Origins Collection es el episodio final, vale, el final del juego y bueno, esperamos que lo apoyéis que lo apoyéis igual que el primero Muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo, como siempre por darle me gusta, por suscribiros al canal por compartir en redes sociales, que es importantísimo por llegar hasta el final del episodio y por supuesto por ver todos los episodios de la serie y nada, vamos a darle caña a este Resident Evil 0 Bueno, pues aquí nos habíamos quedado en el episodio anterior Venga, vamos a ver, que tenemos que avanzar Hoy es el último episodio del juego, de esta serie de Resident Evil 0 Bueno, vamos a ver que tal se nos da, porque bueno, evidentemente si es el final va a haber boss seguro Y bueno, yo no recuerdo que fuera excesivamente complicado, pero nunca se sabe A ver, creo que había que ir por aquí, vamos a ver A ver si me acuerdo, pero que gana, es que cuando pasa tanto tiempo igual ya Espera, de hecho tenemos el... sí, podemos acceder al mapa, vamos a ver Vamos a ver exactamente dónde estamos, dónde nos quedamos Vale, no, por aquí no tiene sentido Tenemos que ir por el otro lado, creo Sí, por aquí, por aquí, yo diría que no tiene sentido No, vamos, vamos a ver Vamos a volver Vamos a ir por aquí Vamos a subir, no, aquí es que están los... Los Tyrant, esos... No sé si por aquí Vamos a ver, vamos a ver si es por aquí A ver que nos encontramos Sí, porque la verdad es que en el último episodio si ya logramos avanzar bastante en esta zona Y desbloqueamos ciertas zonas Vale, aquí es donde llegamos a parar con este Vale Y aquí teníamos... Vamos, a ver, a ver, es que estoy recordando Jeje, estoy recordando Vale Sí, vamos a seguir por esta puerta Yo creo que... que sí Yo creo que vamos a seguir por esta puerta de aquí Porque... si no recuerdo mal Teníamos que ir por otro... O sea, teníamos que coger otra vez el ascensor, puede ser Buah, es que ya no me acuerdo, soy un desastre Vale, por aquí Creo que sí habíamos pasado ¿Cómo tenemos el inventario? Vale, es que lo tenemos... Lo tenemos repleto Bueno, repleto, sí Tenemos aquí algo de vida Estamos bien No, vamos a... Vamos a dejar eso ahí de momento A ver, de todas formas Es verdad que siempre podemos volver Vale, si lo necesitamos Siempre podemos volver Vale, este es el ascensor, exactamente Bueno, ascensor, montacargas Como lo queráis llamar Pero tenemos que ir a otra planta Vale, en el episodio anterior De hecho, volvimos hasta la mansión Vale, vamos a ir hasta la 4 Creo que es la 4 Vale, efectivamente Ahora tenemos aquí una cinemática Ahí vemos la sanguijuela Se acabaron los juegos Tú y tus amigos Me aburrís Tendré que deshacerme de vosotros Y por fin podría vengarme Toma, ya Este es el malo maloso Vale, este es el malo maloso De... De los juegos O sea, Wesker, bueno Sí, es... Aquí es un Fittipaldi Vale, Wesker en este juego Es un Fittipaldi Porque luego ya lo veis, ¿no? En el 1 Que también aparece como un Fittipaldi Pero bueno Jeje Solo estoy en esa cinemática Dios mío, que burla Pero bueno, no Ya en el remake Resenio en el remake Ya se ve de otra manera, ¿eh? A Wesker ¡Hombre! Ahí vemos a Billy Pues va Está en peligro, ¿eh? Uff A ver qué va a pasar A ver qué va a pasar Lo medio es que ahora tenemos que salvar a Billy Yo creo que no teníamos que De alguna manera se salvaba Ya lo... Toma ya Ja, ja Hombre, ya lo encontraremos Lo encontraremos en algún... En algún momento Vale, eh... Creo que hemos venido por aquí Creo que tenemos que ir por esa puerta Y es que me... Me pierdo con los mapas Sí, sí Las sensores El de la... Vale La otra puerta O sea, tenemos que continuar por aquí Ahora mismo no tenemos elección realmente Tenemos que seguir por aquí Vamos a ver qué vemos Sí, lo malo es estos tiempos de carga Que no... Que antes no existían Bueno, por cierto Vamos con una pistolita Y yo espero que no aparezca por ahí ninguna... Puf, ninguna cosa rara, ¿eh? Porque es que si no, malo Bueno, mira Aquí tenemos munición Bien Munición de pistola De momento podemos llevar Ah, mira Aquí te... Aquí podemos guardar la partida Puf, hombre Puf, vamos a guardar Yo creo que podemos guardar la partida Tenemos... Es que tenemos 30 Es que vamos sobrados Sí Vamos a guardar la partida Voy a ver si podemos coger... No Vale Vamos a guardar la partida aquí A ver, oye tú Sí, guardar los mapas Es que 30 Es que te... Vamos, tenemos de sobra Tenemos de sobra Sí, sí, guardar De hecho, bueno Ya hemos guardado 19 veces Que son bastantes veces Realmente no haría falta de... Bueno, guardar tantas veces Pero claro Como nos estamos separando ahí En varios episodios Aquí en el canal y tal Bueno Pues sí estamos guardando más de lo... De lo esperado Vale Entonces Sí Es este ascensor, de hecho Porque por aquí hemos venido Pues vamos a ver Aquí tendremos... No funciona Vaya, hombre No parece que se haya restaurado El suministro eléctrico Oh Y entonces ahora, machote, ¿qué? Vale ¿Podremos interactuar con... Con algo de aquí? Parece que... ¡Ah! Panel... Ah, panel para el suministro eléctrico Zona de embalse Designe un punto en el que establecer El suministro eléctrico Alcanzarán la zona designada Y a cualquier otra zona En un radio de hasta dos puntos Cambiar los puntos Sí Ahí va Esto era... A ver No sé si... Vale Si comunicamos esto Llega hasta aquí Y si comunicamos este Llega a todo, ¿no? Vale Eso es Eso es Perfecto Perfecto Entonces damos electricidad A toda la zona Increíble esto, ¿eh? Menudo... Menuda monstruosidad Vale Entonces Se ha restaurado el suministro Vale Bueno, es verdad que Tendríamos que haber... Vamos a... Mira, estamos... Os invitamos a un guardado Claro, sí Vamos a guardar aquí la partida Os invitamos a... A un par de guardados Sí Vale Cada vez que guardemos Guardaremos de dos en dos Porque, claro Si es que... Es que andamos sobradísimos Tampoco queda tanto de juego realmente Entonces con... Vamos Con... Bueno, ya nos quedan 28 Vamos sobrados Vamos sobrados Y he pensado, digo Pues está dudando Digo No sé si nos quedaban Tres, cuatro Pero, claro O sea, treinta Treinta Vamos sobradísimos Sí, a ver Luego no sé si en el caso Igual tendremos que repetir alguna vez Eso no lo sé Bueno, ya lo veremos Evidentemente Vale Aquí tenemos un enemigo Uy, va Aquí tenemos otro Ahí Ahí tenemos otro Vamos a... Bueno Luego nos tenemos que acordar De que está este tío No sé si tendremos que volver por aquí Eso... Eso es algo importante Porque hay veces que tenemos que volver sobre nuestros pasos Y eso nos puede jugar una mala pasada Bueno Ya empezamos El tío este Corre Corre Rebeca Uy La cámara fija Uf Sí No tiene manilla Hay un agujero cuadrado en la puerta Vale Pues no De momento no De momento no Tendremos que volver Claro Claro Es que lo mejor es coger eso Es coger los cócteles monotope Para acabar con ese enemigo Eh... Mira, sí Este... Este... A esto yo creo que sí Me lo voy a intentar cargar Porque aquí tenemos una botella Y por ahí seguro que tenemos... Que tenemos algún tanque Esto... Una tanqueta de gasolina seguro Para... Para poder eliminar a ese bicho Vale Y por aquí hay algo más No, es la botella Ah, mira Ahí tenemos mapa, eh Vale Un mapa de la zona Vale Simplemente por donde hemos venido Vale Planta de residuos Efectivamente Vamos a ver Es verdad que juega una mala pasada El tema de las cámaras fijas Eh... Cuando cambias Te cambia de plano Y claro Piensas que vas a seguir recto Pero en realidad tienes que cambiar Y eso al doblar las esquinas Sobre todo Si me juega una mala pasada Vale Aquí... Ah, mira Ahí hay una llave Pero no podremos cogerla todavía Vamos Seguramente Eh... Vale ¿Y por aquí hay algo? ¿Por casualidad? No Yo diría que no Que de momento Tenemos que... Tenemos que coger algo Teníamos que coger algo Ahí tenemos hierba... Verde y hierba roja Es importante Para curarnos Pero bueno De momento es que tenemos el inventario a tope Y estamos bien Entonces lo vamos a dejar ahí Aquí tenemos escopeta Pero claro Como no tenemos... O sea munición de escopeta Eso también lo vamos a tener que coger Vale Y esto... Bueno Con eso no podemos interactuar Hombre Es que nos vendría de lujo Tener a Billy ahora Pero no tenemos a Billy mía Por aquí todavía no podemos pasar Eh... Sí Vamos a entrar por esta puerta Billy seguro que está por aquí cerca Seguro Es que lo necesitamos Además yo recuerdo Que para esta parte Sí... Sí tenemos que ir con los dos Vale Sí Aquí tenemos estas sanguijuelas Nos juega una mala pasada Bueno Esos no los podemos escuchar Parece Qué mal rollo Cuando ves ahí las sanguijuelas Estas Vale Sí Tenemos que ir por aquí A estas habitaciones A ver qué vemos Vamos a ver Bueno ahí está cargando Es que esto Esto es insufrible Qué barbaridad A ver Venga hombre Vale Ahí tenemos a Billy Perfecto Guay guay Está vivo Hombre está vivo Je je ¿Dónde estoy? Pues estamos en una planta de residuos ¿Y ahora? Uh Uy va Esqueletos ¿Cómo habrán terminado así? Pues porque no habrán podido salir de aquí Mira sus objetos empleados En el experimento de Marcus Debe haber estado Andando con la cepa original Y eso lo recuerda de África Seguro 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 Vale Si por aquí no podemos pasar No hay nada Vale Vamos a ver ¿Qué tiene el bueno de Billy? Bueno Nosotros estamos en atención Cuidado Yo pensaba que estamos bien Pero Estamos en atención Eh Que de momento De momento No nos interesa Vamos a cambiar Vamos a coger aquí a Billy Yo creo Pues yo que sé Vale Vamos a coger a Billy Eh Vale Aquí parece que Parece que hemos hecho todo Ah Mira aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Por aquí Hay unas escaleras Pero no creo que podemos bajar Eh Por aquí podemos pasar Igual no Vale Está cerrado por el otro lado Y ahí Para poner un código Pero no nos deja O sea Está cerrado por el otro lado Así que nada Tenemos que volver Por donde hemos venido Seguramente a la sala anterior Ahí podremos hacer algo No lo sé No sé si Si Billy Si Billy Nos permitirá saltar Al otro lado Es que A ver Para la parte esta De la tarjeta Que hemos visto antes Eh Todavía no podemos Necesitamos Creo que necesitamos Una batería Vale Ya Ya os lo Os lo adelantamos A ver Eh Billy Coge esto de aquí Cartuchos de escopetas Si Si Cartuchos de escopetas Cojas Vale Vale Y que tenemos por aquí Tú puedes Ah bueno De hecho por aquí No se podía bajar Eh ¿Por qué Billy no puede Ah si Si Es que por aquí Si podíamos bajar Vale Yo pensaba que no Ah Esto es para mover esto Uh Vale Aquí tenemos un puzzle Vale Pues ahora Vamos a decirle A ver Vamos a cambiar aquí a Rebeca Le podemos decir a este Vale Para que no nos Vale Para que se quede aquí Soy una señorita Dice Para que se quede aquí Y ahora nosotros Vale Nos mete Uy A ver Por aquí Vale Nos quedamos aquí A los mandos Vale Pues venga Vamos a mover A ver Tenemos que saltar Vamos a mover esta La metálica Primero Vale A ver Bájate 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 Solo tienes que empujarla Ahí Vale Es que aquí la idea Es eso Es moverlo aquí Eh no No Esta no Sube ahí Billy Ahí Vale Vale La idea Es que Claro Tenemos que crear Un camino Para coger Ese Ese objeto Vale Si Aquí le tenemos Que decir a Rebeca Ahí está Si Vamos a rotar Hacia la derecha Vale Para que se mueva Ahí esa Esa palanquita Bueno Palanquita no Perdón Esa raja Y ahora con Billy Vale Con Billy Vamos a empujar Vamos a empujar Esta de aquí Esta de madera Hasta el fondo Vale Entonces ya tenemos Bueno Dos colocadas Vale Porque había una Que ya estaba ahí En medio Colocada Entonces colocamos La segunda Y ahora Claro Ahora necesitamos Necesitamos Colocar La otra Pero para colocar La otra Claro La que nos molesta Aquí Es esta Vale Es esta metálica Entonces vamos a ver Si la podemos empujar Si nos deja Empujarla Hasta el fondo No nos va a dejar Vale Igual Igual Espera Antes Antes de poder empujarla Tenemos que empujar La La de madera Esta Que yo creo que es la que le está impidiendo pasar Vale Ahí está el fondo Ahora Subimos aquí Aquí Vamos a ver Si nos permite empujar Nos tiene que permitir Vale Ahora si la empujamos Hasta el fondo Ahí mismo Si Simplemente para que no estorbe No No te subas Vale Entonces ahora Que pasa Que esta caja Va En el sentido contrario Vamos a ver si consigo No No pero Es que no quiero que se suba Solo quiero que empuje Solo quiero que empuje Ahí Ahora si Vale Está en el lado contrario Entonces tenemos que empujarla Realmente Hasta aquí Ahí Perfecto Ahora nos subimos aquí Nos colocamos en este lado En este borde Que es por donde va a salir el agua Y por donde se va a ir Cambiamos a Rebeca Y le decimos a Rebeca Que cambie Debería ser hacia la izquierda Ahora mismo Vale Le decimos que rote hacia la izquierda Efectivamente Y entonces ahora ya Podemos cambiar a Billy A ver Cambiamos ahí a Billy Aquí Y empujamos ya esta caja Vale Que tenemos que rotar otra vez Vale Porque no nos va a quedar más remedio Ahí empujamos hasta el fondo Vale Bueno no se si Ehm Si Vamos a subirnos Vamos a subirnos a la caja Por si acaso Por si acaso Y ahora con Rebeca Tenemos que mover Ehm Uff Ya no se si era Espera Hacia la derecha puede ser O hacia la izquierda Hacia la izquierda Vamos a probar Si Hacia la izquierda Eso es Si Lo que ya dice Es que me confundo con el sentido Pero si Exacto Hacia la izquierda Ahora cambiamos a Billy Y ya es fácil Ya lo único que tenemos que hacer Es empujar esta caja hasta aquí La empujamos Hasta ahí Hasta el fondo Vale Nos interesan las de madera Porque Claro La de La metálica No va a flotar Vale Porque ahora le tenemos que decir a Rebeca Oye Llena esto de agua Y al llenarlo de agua Vale Las cajas flotarán Y nos construirán ahí un camino Vale Vamos a decirle Llenar Bueno es llenar vaciar Vale En este caso es llenar Llenar vaciar Es por si a lo mejor Le llenamos Y no No hemos completado todavía El camino Entonces tenemos que vaciarlo Para volver a interactuar de nuevo Vale Vale Cambiamos Bueno de hecho Billy Puff De hecho Billy Es que Si Vamos a tener que dejar esto Desechar Claro Lo vamos a desechar temporalmente Porque tenemos que coger este objeto Tenemos que coger A ver Billy Espera Ahora Vale Vale Tenemos que coger esto Que no se para que demonios Palanca Igual es para Para alguna puerta Eso lo tenemos que ver ahora Porque seguramente sirva para Para abrir un camino Que antes teníamos bloqueado Va Pues Vamos a ver Bueno No se si cambiara Rebeca Es que Vamos a dejar el botiquín aquí Yo creo Por si acaso A ver Esto como era No Era con el otro ¿Qué era? Con el otro Con R2 ¿Qué es eso? Si Con R2 Come on Vale No se si es por esta puerta Es que Igual Tenemos que mirar el mapa Vamos a mirar el mapa Que es con el Con el gatillo izquierdo A ver si vemos Que puerta está bloqueada Que puerta O que zona Podría estar bloqueada De momento aquí no veo nada Mira Aquí abajo sí Vale Si bajamos por esas escaleras Parece que es esa Esa puerta La que está bloqueada Vale Entonces Vamos a intentar ir por ahí De hecho Bueno Con eso también nos podemos curar Ah Por estas escaleras Exacto A ver Por aquí Por estas escaleras Si es que Vamos a tener que dar Bastante rodeo Para conseguir esa Esa llave O sea todavía Todavía queda Todavía queda Vale Aquí tenemos Si La botella del Cocktail Molotov Pero diría que Claro No tenemos ahora mismo Combustible Vamos a cambiar A Billy Yo creo Que Billy lleva Que Billy lleva La manivela Esa Y vamos a intentar Colocarle en la puerta Acá Tenemos a ese enemigo Pero no vamos a poder Con él Ahora mismo diría yo Más eficiente Con Con el Cocktail Molotov Vale Vamos a ver A poner esto Usar Vale Ahí está Ahí hay un panel Ahí hay un panel Pero no sé si Igualmente tenemos Que interactuar con él Ahí está Billy Con toda su calma Y entramos Yo creo que A Rebecca No la ha agarrado El enemigo O sea que Entraremos los dos Y lo hemos dejado Ahí Vale De forma Temporal Igual que dejamos Esa ahí En la mansión En el baño Bueno No sé si vendrá Por aquí Ah por aquí Bueno Vienen por los dos lados Vale No sé si tendremos Que recargar Bueno Este Es poquito Y Rebecca Bueno Todavía tiene Nueve balas Todavía tiene Vale Vale Todos estos bichos Todos estos bichos Asquerosos Había un montón Vale Esta Aquí vemos una puerta Espera Vamos a dar toda la vuelta A ver que hay A ver A ver que hay Por este lado Porque por aquí Entramos Vale Esta es la escalera Uy Pésame hombre Eso es Por mentecato Y a ver Billy llevaba Munición Sí Bueno No sé si nos lo permitirá Vamos a ver Sí Vale Estamos en atención Ahora mismo Son los dos Cuidado Estamos en atención Estamos en atención Así que Sí Lo único que tenemos Es esa escalera Y esta puerta Subir a esa escalera Sí Vamos a ver Que hay por aquí arriba Y si no habrá que ir Por esa Por esa puerta Ahora miramos el mapa O sea En este juego Por lo menos Eso Las primeras veces O si ha pasado tiempo Lo mejor es mirar el mapa Y ver un poco Lo que pasa Vale Esto es circular O sea que en principio Esto no tiene chicha Y en la parte de abajo Estaba Vale Esa puerta Esa puerta Que llevará A una zona de guardado Vale Aquí parece que no hay enemigos Aquí hay un informe Informe del investigador 2 Sí Que tendríamos que haber destruido Este vertedero Que las criaturas Se volvieron En contra Y todo eso Vale Pues muy bien Mira Aquí en la parte Todavía hay más No No puede ser Que haya más Vale Esto Sustancia química Sí Vamos a meterla en el notequín Sustancia química roja Vale Vale Aquí parece que no hay nada más Ah mira Para curarnos Vale 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 A ver Le vamos a dar A ver Intercambiar Sí Ah Porque no No hemos combinado Espera A ver Vamos a ver Billy No puedes combinar esto Es que igual no puede combinar Vale Le quedan 3 Vale Pues a ver Intercambiar Esto Y ahora Rebeca Combinar Y combinar A ver Esto Combinar Aquí Vale Y Y aquí yo creo que podemos A ver Tenemos que coger Coger hierba verde Pero claro Vamos a tener que desechar Otra cosa Para poder combinarla Vamos a desechar Esto de momento Ahora lo volvemos a coger Son 28 Para guardar Ahí está Coger hierba roja Voy a hacer una prueba Vamos a ver Si A ver Yo creo que podemos combinar esto Esto Dárselo a Billy Por ejemplo Por Por esto Billy Se puede curar Vale Y ahora Rebeca Va a coger A ver Donde está la hierba verde Ahí Usar Usar Bien Nos hemos curado los dos Vale Con esto Y vamos a coger Y que Rebeca coja esto Vale Las cintas de cinta Sí Coger Vale Así que En definitiva Ahora mismo Tenemos esto Vale A Billy le queda Esto pendiente Que de hecho Yo creo que es Vamos a Sí Vamos a darle esto Intercambiar Aquí Vale Perfecto Y Que más Bueno y de hecho Esto combina Aquí Vale Para que tenga esto Perfecto Vale Guay Bien De momento bien De momento bien De momento bien Vamos a bajar por aquí Bajar las escaleras Hemos conseguido Esa sustancia Y ahora vamos a avanzar Para Para esa sala Para llegar a la sala De guardar Y seguramente Guardemos otra vez Vale Hay que dar toda la vuelta Era por aquí A ver No Por aquí no Era por el otro lado A ver Por el otro lado Era por aquí Y por aquí Eso es Oye La verdad que A ver Visualmente es un juego Es un juego Que está muy bien hecho Sí es verdad O sea Utiliza esos fondos Perrendizados Igual que pasaba En los clásicos Pero vamos Es que está genial Uy Vaya hambre Sí Ya está A ver si no Estamos en atención Otra vez Que barbaridad Estamos en atención Otra vez Que no me gusta nada Que ya se va complicando Esto Es que tampoco Quiero usar O sea Billy tiene ahí La escopeta Y tenemos Munición Pero no la quiero Usar ahora De cara a eso Al final Y bueno Mira Aquí ya tenemos Más munición Vale Sí Que lo coja Rebeca Y yo creo Que Billy Este parece Que ya hace bastante Que la palmó A ver Billy Tú que llevas aquí Ah no Es que Billy No va a poder cogerlo Y yo diría Que Rebeca Tampoco va a poder Coger esto Ya Parece que la palmó A ver No puedes coger Que sí hombre Pero no puedes coger Uy Que apuntar Es verdad Que a veces A ese Sí Ya la palmó Pero es que No hay No quieres coger La munición Esta Pues no Ahora sí Coger Hombre Ya solo faltaría Que me dijeras Que no Vale Sí Es que yo creo Que no podrá Uy Aquí de hecho Esto es de guardado Creo Sí Si es que vamos a tener De guardado Es un montón De guardado Vamos a tener un montón Aquí creo que no hay nada Mira Para aquí Para curarnos también Aquí tenemos Una nota Bueno Manchas de sangre Reseca Aquí tenemos Notas sobre las baterías Mezcla para las baterías Esto es muy importante De ácido sulfúrico Diluida con agua Vale Y bueno Aquí nos pone La densidad relativa Tal Vale Bien Esto es importante Porque lo vamos a necesitar Vale Aquí tenemos una puerta De purification Pero Yo creo que Es que Es que estamos fatal Que rabia Hombre A ver Con Rebeca Con Rebeca A ver Vamos a Es que Me da rabia Porque Claro Es que no quiero No quiero curarme todavía Pero claro Si no dejamos esto aquí A ver Vamos a Desechar esto aquí Vamos a coger Esta otra Ahí Coger Y vamos a combinar Y me la llevo Vale Combinar Combinar De momento No nos vamos a curar Pero si Pues ya no se ni donde he dejado A ver Si fruta seca Ya Pero ¿Dónde he dejado yo? A ver Mancha de reseca En algún lado He dejado Vale Espera Igual es que Si no se ve Está Está por aquí ¿O qué? No lo veo ¿Dónde hemos dejado las Las tintas de tinta Para guardar? ¿Qué le estoy dando? A ver A ver Si se las encuentra Pero no ¿Dónde demonios ¿Dónde demonios Hemos dejado las Las tintas de tinta? ¿Las habremos dejado por Por aquí? Espera Espera Vamos a mirar el mapa Porque yo me estoy liando Ah Es que está ahí En la esquina esa Ah Está ahí en la esquina Pero Es aquí Aquí es donde estaba mirando Que como están aquí Creo que están Sí Es que están pegadas Aquí en la cama Pero A ver Tenemos que estar encima Ah Qué desastre Es que estamos aquí encima Está en la Como en la parte de la izquierda Ahí Uf Claro Qué raya Es que tengo que dejar objetos Donde se vea Porque si no Claro No se ven pimiento Vale Y Billy no tenía Espacio ¿No? No Billy no tenía espacio Sí Esto lo podemos combinar Pero es que Vamos Bastante sobrados Vale Pues entonces A ver Con Rebeca Vamos a guardar Vale Ahora veréis Que tenemos un montón En el En el inventario Vamos a guardar Espera Sí Guardad Sí O sea Sobreescribir Tenemos un montón Vale De cintas de tinta Datos guardados correctamente Vale Simplemente Para ir avanzando Si nos matan Pues oye Cargamos desde aquí Y listo Vale Aquí para que veáis Tenemos 33 Está bastante bien Y bueno A ver De momento Nos las vamos a llevar Donde hay una máquina De escribir Suele haber cintas de tinta Eso sí Si las coges Y te las llevas Cuando vuelvas ya Ahí no van a estar Vale Entonces yo de momento Me las llevo La idea Pues sería guardar Y dejar las cintas Por ahí Vale No Para que no te ocupe Un espacio Aquí Vale Sobre todo Si nos tenemos que preparar Vale Para algo Si vemos Algo aquí Amenazante Pues decir Vale Aquí pasa esto Pues venga Cargamos la partida Y ya está Aquí hay unas escaleras Pero no No podemos ir por aquí Y de hecho Es que ahora Estamos yendo Hacia esta zona Vale Vamos a ver Vamos a ver Que nos espera aquí Que de momento Somos dos Bueno Somos dos Y gracias Gracias que somos dos Si podemos llevar Más cosas Que si fuéramos uno Oigo ruidos Que no me gustan No me gustan Pimiento Como si hubiera Un enemigo Uff Tan mal rollo Es que el sonido Es importantísimo El sonido es Importantísimo En los juegos Y bueno Naturalmente Naturalmente Es importante En En juegos de terror ¿No? A ver ¿Por dónde viene? Vale ¿Qué son estos de aquí? Vale Eh Hombre Habrá gente Que diga Oye ¿Por qué estás Desperdiciando Tanta munición? Pues porque Nos lo podemos permitir Amigo Ya está Nos lo podemos permitir Y ya está No A ver Yo que sé Hay enemigos Que no nos Cargamos ¿Vale? Pero otros sí Otros decimos Oye mira Pues estos Vamos a aprovechar Vale Aquí yo creo que Tenemos que ir por este ascensor ¿No? Diría que sí No hay nada Bueno Estos son cargas Que de momento Ahora mismo No nos sirven Porque no tenemos El arma necesaria Vale El lanzagranadas Entonces No vamos a coger Esas cargas Si Lo necesitáramos Pues tendríamos Que volver atrás ¿Vale? Donde Donde lo dejamos ¿Vale? Ahí en la mansión Oye por cierto ¿Y Billy dónde está? Pero Billy Hombre Desde luego Es que Billy ¿Por qué te quedas atrás? Ahora tengo que bajar A por ti ¿Por qué te quedas atrás? Hombre Desde luego Es que Es que eres De lo que no hay Venga Billy Vamos Para adentro Vale Para que cambie El personaje Venga Ahí No hay idea ¿Por qué se queda atrás? Que De verdad Es un Es una social Vale Ya estamos Los dos Y además Para más Henry Nos seguía O sea Es que No es que le hubiéramos Dicho Que se quedara Ahí Ni nada Uy va Uff Aquí va a pasar algo Uff No puede ser otra vez El bicho este No puede ser otra vez El bicho este Uff Este nos va a machacar Uff Este Este nos va a destrozar No sé si No sé si la escopeta Es que De magnum Tenemos Pero A ver Escopeta Vamos Aquí Uy va Uff Espera 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 Uff Lo que he estado En atención Vamos a aprovechar Para recargar Venga Hombre Bueno Pero Te estoy disparando No puede ser A ver Bueno Está bien Atención No está en peligro Todavía Combinar Ahí está Adiós Ah Prototairant Perfecto Hasta luego Prototairant Muy bien Vale Nequidado Uff Esto era lo gordo Esto era lo gordo Que venía aquí Vale Es que ahí tenemos Una puerta Pero aquí es por donde Hemos pasado Ahora tenemos que ver Que es lo mejor Si vamos por esa puerta Ehm Claro Hemos subido por ahí Tenemos esa puerta Para llegar hasta allá Y luego tenemos Una escalera No sé si ir por la escalera Primero Pero primero Sí Vamos a A ver Vamos a recargar aquí Combinar Equipamos aquí Y nos vamos Y Rebeca que está en atención De momento Vamos a intentar aguantar un poco más ¿Eh? Vamos a intentar aguantar un poco más ¿Esto qué es? Hay un botón Pulsarlo Sí, púlsalo No tenemos nada que perder Ajá Escaleras mecánicas Sube escaleras Sí, hombre Sube ¿Qué nos va a pasar? Después de todo lo que hemos visto ¿Qué? ¿Qué nos puede pasar que sea peor que esto? Nada, hombre Nada nos puede pasar Vale, aquí tenemos Ah, espera ¿Esto qué es? Un libro Ah, no, no, no Es como una especie de chip Bueno, pues venga Ahora sí Venga, vamos a curar A ver, Rebeca ¿Cómo anda? Sí, venga Vamos a curarnos O sea, venga Y que Rebeca coja el chip este No sé para qué demonios será Placa base Vale, pues sí Coja la placa base Evidentemente habrá que llevarla a otro sitio Ya veremos a qué sitio Vale, vamos a bajar Bajar las escaleras Por supuesto Y no sé si será Para más adelante O algún sitio Que teníamos ahí pendiente Eso Ahí sí que Me entra un poco la duda Vale Vale, entonces Vamos a Vamos a ver Vamos a ir por aquí Eh Tum, tum, tum Espera Vamos Vamos a mirar A ver Igual aquí Igual aquí tenemos Ah, bueno Billy yo creo que se ha quedado afuera Otra vez No me fastidio Bueno Espera A ver si podemos Era simplemente por ver Si nos habíamos dejado Ah, vale Bien, bien Nos ha seguido Aquí Vale, efectivamente Este es el panel de control Del transportador Falta la placa base Sin ella el transportador No puede recibir Suministro eléctrico Perfecto Entonces ahora sí Apuntamos Y lo usamos Vale Ahí, perfecto Se ha restaurado El suministro eléctrico Al transportador Va Vale Entonces Transporta ahí Es a Bueno Transportar a varias cajas Entendemos ¿No? Vale Transporta eso ¿Y ahora qué? Vale Es que igual Pero vamos a hacer una cosa Vamos a A ver Intercambiar Con Billy esto Sí Creo que vamos a intercambiarlo Vamos a Intercambiar esto Por esto De momento Vale Bueno Y de hecho Esto vamos a combinarlo Para que tenga esto aquí Vamos a combinar esto Para que Billy también lo tenga Vale Y ahora tenemos Entiendo que tenemos que subir con Rebeca ¿No? Vale Es un pequeño transportador Rebeca podría subirse en él Vale Exacto Es un transportador pequeño Porque claro Billy yo creo que no cabe Eso tiene que ser Rebeca Vale ¿A dónde nos dirigimos? Es que me da miedo Por eso he cogido ahí la escopeta ¿A dónde A dónde nos llevará esto? Porque luego Claro Igual nos tenemos O sea Tendremos que encontrar La forma de volver Otra vez donde está Billy Vale Eh A ver Vamos a Equipar esto Llevar Ahí está Por si acaso Esto Lo podemos activar Hay una palanca Parece hacer funcionar La compuerta del embalse Sí Vamos a girarla A ver ¿Qué hace esto? ¿O no puede? Sí Se puede Se puede ¿Qué? Ah Vale Sale más agua Bueno No Vacía Perdón Vacía El El Embalse ese Vale ¿Y por aquí? Oh Qué mal rollo Bueno Pero ahí parece que podemos bajar Y A ver Y por este lado Había algo Hay una puerta Ah Y podemos ir por la puerta No sé si tendremos que ir por aquí O por abajo Eh Pof Vamos a tener cuidado Aunque estamos bien Pero Pof Basta que nos aparezca Ahí algo raro Eh Ya sabía yo ¿Y volverá? Vale Vale parece que solo era una Vale Vale parece que solo hay una Bien Bueno Vamos a llevar esto Vale ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Eh Land Esto no ¿Esto qué es? No puedo recoger este objeto Ahora Vaya hombre Qué fastidio Qué demonio será eso A ver Podemos dejar algo aquí Pues no No puedo Qué Qué desastre Hombre Combinar A ver ¿Puedo desechar esto de momento? Sí Simplemente por Por ver Qué demonios es esto Aguas industriales ¿Y esto qué es? Eh Es como una sustancia ¿No? Bueno La puerta está abierta ya Pero no quiero Sí Se puede Es una especie de sustancia química Sí La metemos en el botiquín Va a estar la roja Se añade esta ¿Y qué? Ácido sulfúrico Vale Vale Entonces ahora espera Y Eh Examinar El agua se Se ha tratado para limpiarla de residuos Vale Espera Igual Igual lo que vamos a combinar Con Con el ácido sulfúrico Mezcla para la batería Vale 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 Pues venga Vamos a coger esto de nuevo Es que yo no quería dejarme estas cargas de escopeta aquí Eh Vale Y Y esta puerta ¿Por dónde iré? Tenemos que buscar una forma de conectar también con Billy Porque Bueno Ahora tengo que volver a mirar el mapa Porque hay varias puertas Que no hemos visitado Mmm A ver Si no Billy Oh Es verdad Oh Vale Tenemos que cambiar a Tenemos que cambiar a Billy Para que llegue hasta aquí Oh A ver A ver si no me pierdo con Billy Vamos a ver Eh A ver Billy Je Ahora tienes que llegar hasta Hasta allá Vamos a ver A ver por dónde era esto Por aquí Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Vale Rebeca está en la planta 8 Y esto que Lo que hace Es subir Vale Entonces Yo creo que vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por esta puerta Tenemos que desandar todo el camino Para reunirnos con Con Rebeca O sea Tenemos mezcla Para la batería Pero claro Necesitamos una batería Necesitamos una batería Claro La batería vacía Sí Ya me empieza Me empieza a recordar Es que al final Todo este Arroyo O sea Todo este Epifostio Es para coger la La tarjeta esa ¿Os acordáis de la tarjeta esa Que está En la parte De arriba De las rocas Esas Donde había una maquinaria Pues ahí Es para esa maquinaria Para poder coger Esa tarjeta Y para eso Tienes que Darte un buen rodeo Vale Sí bueno Aquí es verdad Bueno No podemos guardar la partida ¿Vale? Porque Billy no No lleva nada de eso Entonces ahora Tenemos que volver A ver si no me pierdo Porque eso Eso sí que es una A ver Además que estos tiempos De karate Te martirizan Bueno ¡Ay! ¿Estos que pintaban aquí? Dejadme Tranquilo Hombre ¿Qué pintaban ahí Esos tíos? Si no había Ahí no había nadie Ahí no había nadie Bueno Antes sí Y ya los eliminamos Y me acabo De asustar Por completo Por la escalera No creo que sea Yo creo que era por aquí Ahí es donde estaba El enemigo ese Y entiendo que Claro Eso nos permitirá bajar Sí Yo creo que eso Exacto Sí 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 Ya me acuerdo Vale Es por aquí Es bajar Pasaremos por la zona De la máquina Y nos reuniremos Con Rebeca Pero lo que entiendo Es que Claro De momento Tendremos que ir Por el otro camino Uff Tendremos que ir Por el otro camino O sea Por lo que no hemos Explorado todavía Para conseguir esa batería Y luego volver Es lo que entiendo También quedaba ahí Algo pendiente Oh y va Vaya hombre Ya digo A ver si me lo cago Y puedo pasar Fuera hombre Me la anoja Me la anoja Creído O apera Fuera de ahí Cretino A ver Venga Baja Bili Que barbaridad Es que esto es horrible Los tipos de carga Estos son mortales Bueno que por cierto Como estamos Bili Bili está bien Bili es un genio Bueno de hecho Antes he dicho Que Bili no tenía Cintas de tinta Y si tiene Claro Dando por supuesto Que las tenía Rebeca Pero no Es verdad que Le pasamos A Rebeca La escopeta Y tuvimos que Intercambiar esto Bueno aquí tenemos Este botiquín Era por aquí ¿No? O no Creo Creo que sí Creo que era por aquí Creo que era por aquí Ahí tenemos un botiquín Que es interesante Pero bueno De momento no lo voy a coger Vamos a ver si aguantamos Con lo que tenemos Y si no Si tendremos que guardar Lo bueno es eso Que se puede consultar O sea en el mapa Cuando consultáis el mapa En cada sala Os dice Bueno de hecho En la parte de abajo Os aparecen los objetos Que están en cada sala ¿Vale? Entonces podéis ver ¿Dónde está? Vale aquí está Rebeca A ver Come on Vale Come on Vale pues venga Vamos por aquí Bueno de hecho Espera antes Yo primero voy a A devolver la escopeta a Bili Vamos a ver Para ahora cuando Cuando termine de cargar esto Venga Vale Vamos a ver Intercambiar Si Intercambiar por esto Por ejemplo Bueno si Así más o menos Aguantamos yo creo Hasta el final Da igual Quien lo lleve En principio Da igual Estoy equipado Vamos a llevar esto Por si acaso Y A ver Y ahora vamos Ah vale Aquí tenemos que bajar Por esto Esto nos quedaba pendiente Creo que teníamos también Alguna otra zona pendiente Que tendremos que revisar Por si acaso Pero bueno De momento Eso lo que nos interesa Es conseguir la tarjeta esa Y para conseguir la tarjeta Necesitamos una batería Ah mira Ah mira ahí está Vale a ver Vale aquí hay otra puerta ¿A dónde lleva esta puerta? Ah otra zona Pues si Vale es que Esto era lo que habíamos visto Por el otro lado Uff Espera 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 Eso es bicho Me da muy mal rollo Porque de hecho Hay una rota Claro será la que aparecía arriba Uff Igual Igual que vuelve a aparecer aquí Vale Impulsar a Rebeca Si Bueno Espera Rebeca puede llevar No sé si Rebeca puede llevar Ahora pensando Si puede ¿No? Si Vale Cuidado Cuidado que seguro que he pasado Seguro Mira Si Ya se rompió Ya se fastidió Muy va Uff Bien las dos Vale Vienen dos Tampoco es que sean tantas A ver No veo nada Estoy cargando A ver si termina de cargar ¿Qué hora de arro? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esto es horrible Venga la otra Ya está Vale Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Vale Bien 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 Ya tenemos la batería Si lo combinamos Ya la tenemos cargada Y ya podemos ir a por la llave Perfecto Perfectísimo Pero antes tenemos que recargar Tenemos que recargar esto A ver Esto es Ah Que hay que intercambiar A ver Intercambiar Esto Ahí está Esto Combinar Con esto Perfecto Vale Y ahora Bueno de hecho vamos a equiparnos con esto A ver Equipar Combinar Vale Y ahora tenemos que volver por aquí Creo que era así Era por esta puerta Que nos comunicaba con Era Puede ser Espera A ver si era así o no Es que me suena que sigue ¿Sabes? La que hemos estado antes Comunicaba por esas escaleras Sí O sea Tenemos que ir por aquí Ir por aquí Ah Creo que había por ahí algún enemigo Vale Pero eso con Con la pistolita De momento tenemos munición Vale Estos son las sanguijualas Estas que nada Vale A ver Aquí no sé si había Es que Recuerde que eso Había una zona Y era una Una plataforma O sea un pasillo Un pasillo tal cual Habrá que tener cuidado Esto de momento no Eh Sí Por aquí Vale Ah Es que hay Varias salas Conectadas Hasta llegar A la que quieres Tienes que atravesar Varias Venga A ver si Si llegamos pronto A nuestro destino Vale Es aquí Es aquí Uff Me da Aquí Aquí Me estoy acordando De otra cosa Me estoy acordando De otra cosa Que no me da Buenas pinas Espera Vamos a cambiar Rebeca A ver Esto es Combinar Con esto Y ahora ya Debería decir Batería De corriente Alta Vale Batería De corriente Alta Es fácil Para una Batería Perfecto Pues ahora Cogemos la Batería Usar Vale Parece que la Carretilla Está lista Pulsar el botón Para subir No Todavía no Vale Vamos a cambiar A Billy Ahí está Eh Bueno Me he equivocado Espera Es con R2 Es para que Billy se quede ahí Y ahora con Rebecca Tenemos que activar Esto Entiendo Eh Si Esa carretilla Ah Eso Ah No lo puedes coger No me fastidies Hombre No me fastidies A ver A ver A ver Billy Ah No lo puedes coger Porque llevas Demasiados objetos A ver Que Que puede dejar Billy Bueno Pues deja el botiquín Deja el botiquín Este Venga Sube Ah Esto Es una lata Pero es verdad Que es la Es la esencia De Resident Evil A ver Si Pulsar el botón Venga Ahora si Es que lo tiene que coger automáticamente Si Coger tarjeta Vale Bajamos Vale Y ahí ya podemos bajar Por aquí Bueno Cuando Cuando Billy quiera Si quiere bajar Si no quiere bajar Oye ¿Quieres bajar o no quieres bajar Billy? ¿No quieres bajar? ¿Pero por qué no quieres bajar? Es increíble No quiere bajar Billy Ah Vale Ahora si Mira que vale ¿Qué pasa aquí? Vale Pues ahora Vamos a subir Por aquí Por estas Bueno Me deja ahí Por estas escaleras Porque Bueno Vamos a ir a A guardar la partida Vale Y vamos a ir a A por el boss Vale Vamos a ir ya Hacia el boss directamente Eh Bueno Con el permiso De este De este caballero Por supuesto que sí Vamos a ir por aquí Por esta puerta Vamos a ir a A saco A ver que conseguimos A ver que A ver como sale la partida Bueno Vamos a ir por aquí Creo que es por aquí Creo que es por aquí Vamos a hacer suerte Vamos a hacer suerte Que de hecho Espera A ver tú Billy ¿Por qué llevas esto? No lleves esto Hombre Equípate Con esto Eso es A ver Vamos a ir Ah no Por aquí no es Es por la otra puerta A ver Vamos a ir por aquí Hay que dar todo el rodeo Para ir por esta puerta Sí Tenemos que dar todo el rodeo Bueno Guardar la partida De paso E ir por el otro camino Vale Llegar ahí Abajo A la planta 9 Y desbloquear la puerta Bueno Hala ¿Qué tío se ves? Listo Hala Hemos gastado más munición por gusto Que barbaridad Que barbaridad A ver Vale Perfecto Pues Vamos a guardar Yo no sé si era Billy O era Rebeca Quien podía guardar Creo que era Rebeca Quien llevaba cinta Vamos a guardar aquí la partida Guardar datos Sí Sí Vamos a guardar Así Vale Para tener Por si acaso Para tener guardada La partida por si acaso Por lo que pueda ocurrir ¿Vale? Vale Cuarto Simplemente sí Vale Pues venga Vamos Vamos por aquí Vamos a Bueno Eso Vamos a por el A por el boss En dirección Hacia el boss A ver si Terminamos ya El juego En este episodio Queda lo complicado Es que queda lo Lo más complicado Del juego Puf Lo vamos a Lo vamos a pasar mal Lo vamos a pasar mal Lo vamos a pasar mal Pero bueno Es lo que hay A ver Rebeca A ver Rebeca Avanza Ahora Vale Lo vamos a pasar bastante mal Bueno yo que sé Es lo que tiene O sea si no Si no sería Un juego Happy Flower Pero es Resident Evil Es Resident Evil Que pretendéis Que pretendéis Si no es pasarlo mal Pero bueno Si a ver Trabajando Lo estamos jugando En fácil Aunque tengamos Que reintentarlo ¿No? Alguna vez Pero Pero bueno En principio Yo creo Creo que lo podemos Superar Vale Yo creo que lo podemos Superar Sin muchos problemas Vale Entonces tenemos Que ir aquí A este ascensor A ver si Tiene la bondad De acompañarnos Descendemos Vale Para bajar ya A la planta nueve A la última planta Si no recuerdo mal Y bueno Tenemos que ir por aquí Vale Tenemos que andarnos Con mucho ojo Tenemos que andarnos Con mucho ojo Vamos a ver A ver Si porque es que Me están viniendo Ahí unos Unos clases Si esto Esto me da Mal roll Espera Vamos Vamos a ver Vamos a Vale Si Vamos a llevar A Billy Primero Con la escopeta Porque Me quiere sonar Que aquí había algo Algo grave Efectivamente Ahí está Este es que A ver Lo que me pasó Una vez Por confiarme Creo que la primera vez No Evidentemente Esto no te lo esperas Y Y pagué Pagué El pato Pero conseguí Derrotarlo Pero las siguientes veces Recuerdo que Por favor La segunda vez Que fui más desobrado Digo Esto con la pistolita Y tal Y directamente Me comió Me comió Y terminó el juego Además Fue lentamente Me comió lentamente Y es como ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Venga A ver Ya nos vamos acercando Ya nos vamos acercando Hemos Hemos Atravesado esta parte Que era la más larga ¿Veis aquí? Vale Toda esa parte larga Ya Ya hemos atravesado Y aquí tenemos dos puertas Vale Una puerta hacia la izquierda Y una puerta hacia la derecha Vale La puerta hacia la derecha Creo que es esto de aquí Vale Aquí tenemos un colega Vaya hombre Siempre hay colegas Vale Creo que A ver si es esta puerta No La puerta es por la que hemos venido Hombre No Es la La otra Es que encima hay dos Encima hay dos A ver Por aquí No hay nada Y Vale Esta Vale Esta Si Por aquí Por aquí es por donde tenemos que ir Pero En teoría Es que las cámaras fijas De verdad que Llega un momento en que En que fastidia mucho Y esta Vale Por aquí es por donde hemos venido Pues entonces espera Tiene que ser esta otra de aquí A ver Esta otra de aquí Se ha abierto La puerta se ha abierto Vale Es que esta Esta Nos lleva A esta parte de aquí Vale Por donde estuvimos antes Donde estaba la batería Y todo eso Vale Pues ahí es donde nos lleva Vale Munición de pistola Si Vale Que la coja a Billy Eh Da igual Vale En principio tenemos Creo que munición de sobra Aquí tenemos munición de escopeta Que nos va Nos va a venir muy bien Pero muy Muy que muy bien Vale Munición de escopeta Perfecto Y ahora creo que era por aquí Vale Tenemos que Andarnos con mucho ojo Andarnos con mucho ojo Vamos a Combinar esto Vamos a combinar esto de aquí Para tener Y Vamos a ver que tal se nos da Pero va a ser duro Vale Vale Pues venga Vamos a A ver Vamos a equipar a Rebeca Con la Magnum A ver Vamos a ver si Bueno de hecho Rebeca lleva No Rebeca no lleva la tarjeta La lleva Billy Tenemos que cambiar a Billy Que va Primero A ver Vale Hay un vector de tarjetas magnéticas Perfecto Pues ahora vamos a usar Esta de aquí Usar Para abrir la puerta Para desbloquearla Es decir Está abierto Ya no ha servido mucho La dejamos Vale Vamos a cambiar a Rebeca Y vamos allá Vamos allá Eh Deseadme suerte Ja ja Deseadme suerte Puff Vamos allá Vamos a ver Vamos allá Esto es como el El Si no Como es el No era el callejón Era como el pasillo Como era el pasillo de la muerte Ya no se como se llamaba eso Oh mira bien Munición de Magnum Homero pues muy bien Venga Vamos para allá El corredor El corredor de la muerte ¿No? Corredor de la muerte Vamos a ver Puff Que no va a ver Yo recuerdo que el boss final No me costó mucho Pero Claro Es que yo Han pasado muchos años Y he ido a peor O sea Ahora soy más manco que antes Antes por lo menos Jeje Eh No sé No me costan tanto los juegos Hoy en día Es verdad que me cuestan un poco más Vale Aquí tenemos una cinemática Que A ver Las cinemáticas Son para disfrutar Bueno Ahora mismo no O sea Las cinemáticas pre-boss No Eh Las que son para disfrutar Son las post-boss Soy los invitados de honor Eh Después de todo esto Esto es para vosotros Ver que generoso ¿No? Toma ya Doctor Marcus Doctor Marcus Jeje Y se ríe Hace diez años Spencer ordenó mi ejecución Oye va Toma ya Y se lo cargó Ahí Ahí vamos A saco ¿Y qué pasó? Mira Ahí está Wesker Y Spencer Ha llegado su hora Ha llegado su hora Yo continuaré con su investigación Es que Eh Claro Le hacen eso Y todo Pero al final Todos están en el mismo saco O sea Todos son malos Y volvió a la vida Por el tema De la sanguijuela Si no recuerdo mal O sea Como que las Algo increíble ocurrió Mira eh Ahí está Hecho polvo Y entró Una sanguijuela Y Pues eso Mágicamente ¿Ves? Dentro de la sanguijuela Madre El virus Te tardó años En procrearme De nuevo Pero lo regeneró Estoy vivo Dice Ah Dios mío Y podría vengarme De Umbrella Bueno Vengate de Umbrella Pero ¿Ves? Y el mundo se Se consumirá ¿Qué culpa tiene el mundo? Vengate de Umbrella Pero no del mundo Oye Pues lo vas a ser tú Colega Pues va Buah Que asco ¿No? Je je Uff Que buena Se transforma En lo más horrible Y feo Que Que os podéis imaginar Toma ya Esa sanguijuela ¿Eh? La Spear Sanguijuela Uff Ah Creo que tengo La Magnus A ver Espera Vamos a Uff Está en atención Billy Combinar Fuah El tema es que Ah Dios mío Vamos a intercambio Eh Ah No se lo puedo pasar No me fastidies Bueno Igual porque no estamos juntos Pero A ver ahora Ahora yo creo que si se la puedo pasar ¿No? Intercambiar Vale A Billy Vale Esto Combinar con esto Vamos a equiparle La La escopeta Y si le hace daño Pues Exacto Lo volvemos a Lo volvemos a Cambiarnos por él Y nos curamos Vale Ahí está Ahí está Liquidado Liquidado Ya Saló Sanguijonilla Bueno ya Me parece Hay un Arboreto De esos Vale A ver que nos ha soltado Por aquí Esto que es Bueno Si quiere Rebeca Cogerla amablemente Llave de eje Bueno Llave de eje No puedo recoger Este objeto Ahora vale Que tenemos que pasarle algo A Al bueno de Billy A ver Eh Intercambiar Puff Eh Que barbaridad Bueno yo que sé Pues Espera Espera A ver Eh Desecha esto Si Vamos a intercambiar Esto de aquí Venga Intercambiar Por esto Vale Y para que Rebeca Coja La llave Que creo que es esta de aquí ¿No? Si Llave de eje Vale Ahí tenemos para guardar Eso es importante No nos olvidemos de eso Eh Vale Por aquí tenemos una puerta Si Si Las llaves de eje Será para abrir la puerta Entonces abrimos la puerta Y Y listo Eh Vale A ver que tenemos aquí Vale Por aquí podemos dar toda la vuelta Eso no Si no No se que habrá por aquí De hecho Vale Estoy Claro Es que la idea era para Como para esquivarle O sea Para esquivarle Sus ataques Y tal Pero yo he ido a saco Yo no me No me he preocupado Magnus Vale Eso es importante Tener también Eh Aquí que hay Nada Esto es dar otra vez la vuelta Esto es dar la vuelta Todo el rato Vale Simplemente queda para Para escapar de él Vale Entonces aquí Claro Hay que darle una a Billy Creo que es Así que Eh Intercambiar Yo creo que da igual ¿No? La que le demos Porque al final Aquí pone Si Ya me dejé Vale Entonces hay que Decirle Que cada uno Se quede a un lado Aquí A ver Billy En su sitio Vale Aquí le damos Eh Ah La forma es algo distinta Vale Pues vaya Pues Venga Pues entonces aquí Cambiamos Venga Rebeca Tú aquí Pues entonces No daba igual No daba Eran Eran colores distintos Vale A ver Rebeca A ver si Te deja así Usar Vale Y ahora Billy Usar Vale Para que sean Como dos personas Al mismo tiempo Pero en este caso Controladas por una única persona Vale Logramos abrir esto Eh Ah Y entra directamente Vale No podemos Bueno No podemos Volver atrás Igual no podemos Volver atrás Ah si 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 podemos Si podemos Si podemos Volver atrás No simplemente es para Cogerla Que bueno Yo creo que no nos hace falta Porque hay Tintas de tinta Para guardar Y ya está Ya es el final Pero bueno Estos sonreídos Estos tiempos de carga Son mortales Dios mío Como Como puede ser esto Es que esto Yo no recuerdo Que pasara en la versión De Gamecube Si ya Sé que lo he dicho Un montón de veces Pero es que no pasara En la versión de Gamecube Y aquí Lo han hecho Lo han hecho peor Es que no No se entiende Coger cinta de tinta Vida y está de atención Vida y está de atención Espero que Que en esta sala Haya algún Spray Por lo menos Para curarnos Pero bueno A ver Ya habéis visto Que en principio Con tener A lo mejor Un spray Por si acaso Pues ya está Vale mira Aquí tenemos Bien Tenemos dos sprays Si si Tenemos cosas Cosas de sobra Vale A ver Vamos a coger Munición de pistola Aquí tenemos Munición de escopeta Si De hecho a ver Tenemos Cargas para el lanzagranadas Y tal Pero No vamos a coger Vale Esto Si Vale 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 Vamos a cambiar A Rebeca Que tiene esto A ver Rebeca Que puede coger Si Si puede coger Un spray Si Coger un spray Vale Con Billy Vamos a guardar La partida Primero Vale A ver si Vale Simplemente vamos a coger Cinta de tinta Vamos a guardar Vamos a guardar La partida Aquí Máquina Guarda la partida Vale Venga Si guardar Ahí está Y Ahora lo que vamos a hacer Va a ser desechar Las tintas de tinta Vale Ya las desechamos Para tener un espacio Libre más Y yo creo que Lo que vamos a hacer Con Billy Es curarnos O sea Usamos la Esto de aquí A ver Esto lo desechamos Desechar Si Vale Vamos a coger esto Este botiquín Si Eh A ver Vamos a curarlo Lo usamos Vale Aquí vamos a intercambiar Esto Con Por un botiquín Eh Si Y ahora con Rebeca Bueno Rebeca Vamos a desechar Este botiquín Si Desechar Lo desechamos Para que? Para coger esto Vale Porque Rebeca es la única Que puede combinar hierbas Coger hierba roja Si Cogemos hierro verde Si Ah Los combinamos Y cogemos el botiquín Vale Combinar Combinar Eh Cogemos El botiquín Ahí está Y ahora Bueno Yo creo que Se han recargado las armas Pero bueno Por si acaso Combinar aquí Esto si está recargado Esto también Billy tiene esto de sobra Pues ya está Yo creo que si No? Yo creo que vamos Vamos bien Vamos bien Vale Pues listo Bueno De hecho mira Ahí tenemos más hierbas Más hierbas roja y verde Y todo eso Vale Tenemos Ahí de sobra Vale Ahí de sobra Hay una palanca Para controlar el ascensor Puede que sirva Para escapar Venga Activamos el ascensor Y nos largamos de aquí Y nos largamos de aquí Hombre Ojalá fuera tan fácil Como decir Ala Nos vamos Y listo Pero bueno Que os lo he dicho Que esto no pasó En la versión original O sea Esto En tener tanto tiempo De carga No No ocurría Entonces ya Cogemos ahí Este ascensor Y ahí ya está Y si nos vamos de aquí Pero Pero Algo pasará Algo pasará Y una sorpresilla Siempre tiene que haber Una sorpresilla Mira Ahí vuelve Ahí vuelve Toma ya Nos engijó la reina Que estaba muerta No Estaba de parranda Sistema de autodestrucción Ha sido activado Uuuu Todo el personal Debe evacuar La zona de inmediato ¿Qué pasa? ¿Quién ha activado eso? Ah Es que esta cosa No puede ir más rápido Pues no No puede ir más rápido Y sigue subiendo Sigue subiendo Ja ja Qué barbaridad A ver Va Otra cinemática Simplemente para Para mostrar Que llegamos a otra zona Vale Eso nos impulsa Vale El bicho ese ¿Y qué pasa? ¿Dónde terminamos? Pues terminamos En una sala En la sala final ¿Vale? Vale Vale Creo que tenemos Que cargarnos A esta tía Vale Aquí no podemos Hacer nada Parece Vale Creo que había Algo por aquí Vamos a subir Aquí había algo Había algo Que podíamos hacer Mira Esta Esta de aquí Esto no lo podemos activar Espera A ver Si os conviene No recuerdo Vale Igual teníamos Que Debilitarla antes Para Para que se vuelva A transformar Y entonces Ya sí Tenemos que Ah vale Eso es Eso es Ahora vemos Que la luz No le gusta La luz No le gusta Nada Exactamente Es que yo me he adelantado A eso No soporta la luz Tenemos que abrir Las ventanas Vale Así que es tan fácil Como eso Lock Unlock Sígueme Hola Follow me 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 Tú sigue con las ventanas Yo te cubro ¿No? Follow me Follow me Su majestad Con mi Encanto Vale Vía para activar Puertas Eh Vale Siguientes instrucciones Desactiva los Tierra No Sur oeste Noroeste Sur oeste O sea Sur oeste Y oeste Vale Ok Bien Pues va Menudo punta pie Espera Hombre Espera No te No te molestes No te molestes Tanto Eh Va A ver Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Vale Este ya lo ha hecho Ahora va por el siguiente Vale Entonces ahora se abre Y se cierra A ver Por aquí Hombre Por aquí Bicho Vale Ya lo ha hecho El segundo Estamos recargando Oye tú Vente para acá Buah Vente para acá Hombre Bien Ha terminado Otro Perfecto Ya solo falta Un Ya solo falta Un cial Si si Ya voy Venga A ver Bueno A ver como estamos Vale Nosotros estamos bien Rebeca está en atención Al cliente Venga Eso es A todo esto Hay una cuenta atrás Igual que pasó con el tren Vale Que quedan dos minutos Y algo Pero nos da tiempo de sol Vale Nos da tiempo de sol A ver Bueno Ojalá estamos un poco Más en peligro Ya Rebeca tiene que estar Ya lo tiene Ya está Perfecto Ya tiene el último cierre Y Bueno Aquí estamos Es que estamos bien Yo creo que ya está O le falta alguno Hola Menudo Menudo Senguengazo Ah le faltaba ese Entonces Vale Pues no sé Yo creo que ya Ahí va Cuidado aquí Uf No pero seguimos bien Bueno espera Vamos a combinar aquí Combinar Venga hombre Rebeca Que no tenemos todo el día Vale A ver Ya está ¿No? Antes yo creo que conté mal Ahora sí Ahora sí Ahora sí Perfecto Perfecto Pues ahora sí A disfrutar del final A disfrutar del final Pero es la luz Ya es que Lo chamusca Lo chamusca Pero He faltado Mira ahí Rebeca Ahí tiene la La magnum Toma Billy Y Billy Hombre Como no podía ser De otra manera La fantasmada Tiene que Cogerla ahí Pam ¿No? Y darle ahí ¿Veis que es eso? A lo largo del juego Tiene unas diferentes escenas Que aparecen En la intro La propia intro De los juegos ¿Veis? Ahí Y esa es la luz Pues salta por los aires Todo eso ¿No? Que bestia Que bestia Es que es muy bestia ¿Eh? Y aquí evidentemente Tenemos la imagen final Que es brillante Rebeca Billy Billy que tire a sus esposas ¿Veis? Se libra ya de eso Y lo mejor de todo Lo mejor de todo Es La Bueno La despedida ¿Veis? Esta es la mansión De la que me habló Enrico Esa de ahí Y esa mansión Es la del uno Esa mansión Es la del uno ¿Veis? Y le dice Rebeca Vale Y coge eso Le coge el El collar ¿No? Lo que lleva ahí La placa esa Supongo que ha llegado El momento de despedirse Y se la pone ella ¿No? Y se despide Evidentemente El teniente Billy y tal Está oficialmente muerto ¿Eh? Ahora solo soy un zombie Y se ríe Y se despide Bueno Se despiden los dos ¿Eh? Rebeca A ver Se saludan los dos ahí Oye Ahora como Como un teniente Va Se despiden los dos Es que es maravillosa Es maravillosa Este Este juego Está muy chulo Y Rebeca va A la mansión Porque es que aparece en el uno Aparece en el uno Thank you ¿Eh? Gracias Rebeca ¿Eh? María Y claro Ahí ya Redirige a la mansión del uno Porque la historia continúa En Resident Evil 1 Resident Evil 1 ¿Vale? En Resident Evil Bueno También el remake ¿Vale? Que al final Es el remake del primero Y bueno Ahora Evidentemente Resident Evil 0 Y aparecerán los Los créditos ¿Vale? Un juego Superado Que ya superamos en su momento Y lo hemos vuelto a superar ahora Eh Bueno en su momento Ya varias veces ¿No? O sea ya no sé Ni 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 qué veces No sé Son cuatro Cinco No O sea eran cinco o seis Cinco o seis veces Y Va Nada Es una pasada Es una pasada este juego Oye Muchísimas gracias Por haber apoyado la serie Desde el primer episodio Aquí en el canal Sabemos que muy poca gente La habrá apoyado Eso ya lo sabemos Pero Aunque seáis dos gatos Y un perro O sea de verdad Muchísimas gracias Gracias a todos vosotros Bueno pues hasta aquí Eso La serie completa Juego completo Este último episodio De Resident Evil 0 Este Resident Evil Origins Collection Esperemos que os haya gustado Gracias de verdad A todos los que habéis apoyado la serie Muchísimas gracias A los que habéis visto Todos los episodios Completos Hasta el final Que sabemos que es muy difícil Que tiene mucho mérito Es un gran esfuerzo Entonces por ese motivo Os lo agradecemos Muchísimas gracias A cada uno de vosotros Y nada Que aquí en Adma Retro Games Hay vídeo Lunes, miércoles y domingo Ya sabéis que en Adma Games Canal principal Hay vídeo todos los días A las 4 de la canal No dejéis de jugar No dejéis de vivir Yeah Yeah No dejéis de vivir No dejéis de vivir No les hauntings No dejéis de vivir